Ayer domingo en hora de la noche tomamos conocimiento que en Bolaños al 2500 habrían ingresado, bueno, bueno, el personal policial se entrevista con el propietario de la vivienda, quien nos refiere que se habían ausentado 19.55 y al regresar las 21.15 horas habían violentado el pisticio de una ventana de aluminio de la vivienda y se llevaron del interior dos celulares, un Nokia C3 gris y un Samsung antiguo de color gris y negro.